Tal vez, tal vez, tal vez, tal vez Tal vez, tal vez Los mejores musicales y uno que otro colado el día de hoy Pero bueno, para ir calentando motores ¿Qué les parece si les presento una excelente agrupación? Ellos son los asquis Con este gran tema que se llama Vienes y te vas ¿Quieren verlo? Pues vamos Solo estrellas Hoy ya no quiero verme contigo No sabes cuánto sufro, cariño No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Un día bien más nuevo de olvidar Un día bien más nuevo de olvidar No sé si soy feliz lejos de ti O soy feliz estando contigo Vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Vienes, vienes y te vas Un día bien más nuevo de olvidar 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 No sé si soy feliz lejos de ti Vienes, vienes y te vas 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 ¡Qué chules Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chules Puebla! ¡Qué chules Puebla! ¡Qué linda! ¡Qué linda! ¡Qué chules Puebla! Pues me encuentro aquí en un restaurante muy rico del estado de Puebla En el cual hay comida exquisita, comida típica Pero pues veamos que nos creen, ¿no? El que viene a Puebla tiene que probar el mole poblano Si no es como venir de embal Nosotros tenemos 110 años aquí sirviendo las mejores chalupas El mejor mole y el mejor chile en hogar de Puebla Claro que sí, aquí los esperamos el 15 de septiembre Abrimos todos los días del año Y los esperamos para que degusten los mejores platillos Paseo de San Francisco Este, entre Boulevard 5 de Mayo y 10 no Esas son chalupas, las tradicionales y auténticas chalupas Y estamos, bueno, están en el lugar que se inventaron las chalupas hace 110 años Y para colmo el otro día que se acerca el 16 de septiembre nadie quiere cocinar Sí, 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 nosotros trabajamos el 16 de septiembre, el 15, aquí los esperamos A la hora que gusten, estamos todos los días de 11 de la mañana a 7 de la noche Bueno, pues muchas gracias y degustaremos esto que está muy rico Gracias Eduardo Hola amigos, como cada semana les hemos venido presentando un bonito reportaje Sobre los lugares más emblemáticos de nuestro estado Puebla Y en esta ocasión nos encontramos en las afueras del Teatro Principal Un lugar con mucha historia Ricardo, ¿tú sabías que el Teatro Principal se quemó? No, no lo sabía ¿Y sabías que anteriormente lo ocupaban para corridas de toros? Tampoco lo sabía, pero ¿qué tal si me platicas un poco más? Pues que te parece si mejor los invitamos a ver este bonito reportaje Acompáñenos Esta obra maestra de la arquitectura estuvo a cargo de José Miguel de Santa María, maestro de arquitectura Y José García Serrano, maestro de carpintería Aunque se inician los trabajos en 1742, las obras concluyen hasta 1760 En la celebración de la Pascua de Resurrección de 1761 Se estrenó, antes que todo, Es mi dama, de Calderón de la Barca A fines del siglo XVIII y principios del XIX Se realizaron actividades distintas al teatro como corridas de toros Entre 1812 y 1814, época de la Guerra de Independencia Se cerró el teatro por orden del ayuntamiento Por considerar que era una ofensa a Dios hacer comedias en circunstancias de guerra El 27 de julio, bajo la batuta del maestro Aureliano Machorro Se realizaron los números El Bateo, Toros de Saltillo, Género Ínfimo y Enseñanza Libre A las 6 horas del día 28 de julio, un incendio consumió el teatro principal Y no fue sino hasta 1937 que comenzó la primera restauración del teatro Reinaugurándose el 5 de mayo de 1940, por el presidente Lázaro Cárdenas El 17 de febrero de 1959, se publicó en el periódico oficial del estado La ley que creó el patronato del teatro principal Que es encargado de administrar, preservar y promocionar el teatro El 17 de noviembre de 1960, el teatro fue reabierto con la presencia del presidente Adolfo López Mateos El teatro principal de Puebla, el más antiguo de América en funciones Reabre en el 2010 sus puertas después de un proceso de intervención integral en materia arquitectónica Mecánica teatral y entre otras cosas de inversión Que llevó a cabo la Secretaría de Cultura con apoyo del gobierno del estado de Puebla El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Fundación Mary Street Jenkins Solo Estrellas Solo Estrellas Saludos a mi mamá y a toda la PF Saludos para el Spain Queen Solo Estrellas te da la facilidad para contratar representaciones y caravanas artísticas No esperes más y encuentran solo estrellas a las mejores agrupaciones del mundo musical La mejor opción para tus eventos masivos o privados Infórmate a través de nuestras líneas telefónicas Textel 466-9180 ID 62-13-23-428 Y a través de nuestro número móvil 2222-600-092 Y si pensaste que para llegar al estrellato mantenerte dentro del gusto de la gente sería difícil Pues no, ya que en Solo Estrellas contamos con el mejor equipo humano y técnico Especializado para poder difundirte Promoción y difusión en radio y televisión Producción de tu videoclip con alto rango creativo Semblanza artística mundial e internacional Porque el corazón de la gente tiene un lugar para ti Infórmate a través de los siguientes números Textel 466-9180 ID 62-13-23-428 Y a través de nuestro número móvil 2222-600-092 Amigos vamos ahora al recuerdo con dos excelentes grupos íconos de la música en nuestro país Me refiero al Internacional Carro Show y el Super Show de los Vázquez Me fui a hacerles entrevistas y musicales por supuesto en vivo ¿Quieren verlos? Vamos Estás viendo Solo Estrellas Esta es una agrupación que tiene 26 años de trayectoria artística ¿Son de Zacatecas? ¿De dónde merito? De Villa González Ortega, Zacatecas Ah bueno, oye alguien que me estaba diciendo del dicho que tiene allá Dígamelo, dígamelo Sí, hay un dicho allá en Zacatecas No es un dicho, es cierto, es verídico En Zacatecas, señores, hay una piedra bendita La mujer que ahí se sienta, se levanta Tiene 26 discos, ¿fue uno por año o algo así, señor? Así es, un disquito por año y bueno, pues estamos muy contentos porque lo más reciente nos está dando muy buen resultado en Centro y Sudamérica Y parte de los Estados Unidos está escuchando Y bueno, pues un honor para nosotros saber que los temas de carros se siguen colocando dentro del gusto de la gente Y pues que más que nada el apoyo que nos dan En mi corazoncito existe un tema que me gusta mucho que se llama Nadie como tú Cantas, ¿verdad? No, canta, a que me cante un cachito, ¿verdad? Acá, a ver Mi hijo Juan, Eric y nuestro sobrino Toñín Ámame, apriétame, conténame a vivir entre tus brazos Ámame, lléreme que llego el corazón en tu pedazo Llévame, sálvame, tú eres la fuerza y mi habilidad Tómame atrás, ámame que tú eres el repito de la vida Ámame, ámame, porque nadie como tú Para ser amor ¿Qué se siente estar aquí, Javier? Pues la verdad es una muy buena experiencia y estoy muy contento al estar en una agrupación que es reconocida a nivel mundial Aparte de eso, que he aprendido mucho de ello Me refiero en cuanto a lo musical, a lo profesional, que uno se desenvuelve de diferente forma Y aparte de que hay una muy buena química aquí en el grupo, es muy padre de andar aquí, me siento contento ¿Homenaje a qué grupos? ¿Quiénes son los que están dentro de este homenaje? Sí, se ha hecho un homenaje a grupos que han hecho un estilo, han hecho una época Lo redacta mi hermano en la intro del disco, porque hicimos esa intro Y pues son gentes que se merecen un homenaje Algunos ya se nos adelantaron como el maestro Rigo Tobar, el maestro Mikel Aure Pero están en ese disco también formando parte la gente de Nativo Show, Sonora Santanera Nuestros amigos del Campeche, Los Terrícolas, Los Ángeles Azules El Super Show de Los Vázquez, Los Socios del Ritmo, El Bronco y Los Vivis Los Vivis son grupos que siempre llevan la bandera muy en alto en México Y más que nada yo creo que han hecho un estilo cada quien diferente Y ahora quisimos hacerles un homenaje a la manera de Internacional Carro Show Tocando sus canciones en este disco más reciente Yo creo que la base del éxito justamente hablando de la música Pues es eso, es la... eso de no claudicar, ir siempre para arriba Estar juntos, unidos como familia, como amigos, como hermanos Y que por supuesto no se olviden amigos, estamos con nuestros amigos del grupo Internacional Carro Show El día de hoy para Televisión de Puebla Con mucho gusto para todos ustedes, Tommy Dávila Gracias Solo Estrellas, te da la facilidad para acercarte a las agrupaciones del momento En Solo Estrellas tienes la oportunidad para poder platicar en directo con tu grupo o artista preferido Y para toda la gente hermosa y linda de Ciudad Cerdán, Tlachichuca y Esperanza Pueden mandarnos sus comentarios y sugerencias a través de nuestras líneas telefónicas Nextel 466-9180 IG62-13-23-428 Y a través de nuestro número móvil 2222-600-092 Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas hacia el sur Tus jeans eran algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte hacia el sur Al sur Cuando vendrán para la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos a tope nuestras vidas Y en la nueva era de la cumbia Depende al mundo en la calle de día Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Para siempre Hasta que un día nos cachó tu padre Y me corrió a golpes de tu vida Pocas veces nos vimos Yo enviré con los años Hacia el sur Al sur Cuando vendrán para la melancolía Además amigos El día de hoy Aquí en Solo Estrellas Directo a la entrevista Que le acabamos de hacer Hace un momentito A el Super Show De los Básquez Vámonos En Solo Estrellas Ahora contamos con un estudio De grabación profesional Contamos con lo último En tecnología Y con las instalaciones Producción musical De alto nivel Y servicios de publicidad Acércate con nosotros Grabación y mezcla De cualquier género Y estilo musical Con profesionales De la música y el audio Porque ya nos conoces El Super Show De los Básquez La Primicia Esto es el nuevo disco Del Super Show De los Básquez Aquí está Véanlo Analícenlo bien Señor Básquez Cuéntenos Cuéntenos Sobre los inicios De esta agrupación Bueno Los inicios Fue de 1968 A la fecha Gracias a Dios Y al trabajo Al quehacer La actitud Que en su momento Se ha tenido Para sostener La agrupación No es fácil Hay altas Hay bajas Hay problemas Hay detalles Pero siempre Con la convicción Siempre con la mentalidad Y siempre con la actitud De la superación Y yo creo que El trabajo El quehacer Nos saca adelante ¿Qué se siente Ser una agrupación Tan famosa Tan popular Tan del pueblo Tan de nosotros ¿Qué se siente? Pues emocionalmente Es algo Algo muy bonito Y dentro de la responsabilidad Pues también algo Que representa Pues muchísimo El nombre Del Super Show De los Básquez El Super Show De los Básquez Durante una trayectoria De más de 40 años Y pues Conforme a diferentes etapas Pues es muy bonito Participar En una tradición De una música Que ya se ha quedado Ya por mucho tiempo Cuéntame Cuéntame ¿Qué? ¿Pollito con papas? ¿Qué? ¿De dónde? No me dieron la tarea De cantarla Yo te puedo comentar Que manejaba yo siempre Los temas Con Manuel Eduardo Un día estaba Estaba sentado Que estaba en un restaurant Y de repente Dijo ¿Qué cosa pido? De comer Y vio A la mesera Que estaba De muy buen ver Y vio El menú Y dijo Pues Pollo con papas Pollito con papas Una mesera Ven para acá Dice Dame pollito con papas Y papas Y papas Papas Hola ¿Qué tal amigos? Yo soy su amiga Tali Peralta Y estas son las 10 notas Más calientes Aquí en Solo Estrellas Nada impidió Que Vicente Fernández Se despidiera De sus fans De Guatemala Abarrotando el lugar Con más de 20 mil personas Y tras una fuerte lluvia Gerardo Ortiz Lanzará su propia casa disquera La cual se llamará Bad Sin Records Y esta Llevará a cabo el casting El próximo 11 y 12 de septiembre En un concurrido bar De la ciudad de Los Ángeles Tiego Herrera Quiere ser uno de los cantantes Regional mexicanos Más reconocidos El cual Tiene carisma Buena voz Y sobre todo El apoyo de su padre Así lo confirma Una revista de espectáculos Gary Hernández Tras haber lanzado Su sencillo Sin ganas de escena En Norteño y Banda Ha obtenido Más de 200 mil visitas El cantante Se ha convertido En México Y Estados Unidos Uno de los más populares Uno de los discos Más esperados Por los tucanes de Tijuana Y su público Es el tributo A Mario Quintero El papá de los pollitos El cual Ya se encuentra a la venta En México Y Estados Unidos Paquita la del barrio Busca un valiente cineasta Que le produzca Una película De toda su vida De la cual No omitirá Ningún secreto Y saldrá a la luz Pública Toda su vida Desde su niñez Jenny Rivera Se estrena como abuela Por segunda ocasión De la pequeña Luna Mira Que nació 10.39 de la mañana En Los Ángeles, California Jennifer López Le ofreció Un merecido homenaje A Selena Quintanilla Tras un concierto Que ofreció En Dallas, Texas En el cual Interpretó Diversos covers De sus más grandes éxitos Como cada año La Fundación CIE Organizó su evento Para los adultos mayores Así festejando El día del abuelo Con la espectacular Sonora Santanera Hola que tal amigos Nosotros somos Tus amigos del grupo Y tu ya sabes Quienes son Dejadas Y los invitamos A que sigan Viendo Solo Estrellas TV Con Itán Por supuesto El chico más guapo Que tal amigos Nosotros somos Simba Musical Y sigue En Solo Estrellas No le cambies Amigos ya estamos aquí En Solo Estrellas En un grandioso Maravilloso lugar En la 6 Norte Y 6 Oriente En donde puede venir A deleitarse con la música Porque no Una rica cena Con su familia Un aperitivo Un cafecito Y bueno Hablando de la mejor música Estamos aquí Con nuestro amigo Leonardo Galloso Te podemos escuchar aquí Muchas veces ¿Verdad? Las que gusten Estamos acá Para todos ustedes A partir de las 6 de la tarde Estamos abriendo Y aquí Pueden venir a escuchar Con todo el gusto del mundo Romántico Me estás ganando Y sin luchar Yo voy perdiendo Me estás matando Y sin saber Me voy muriendo Estoy al borde De perder Todo lo que tengo Y ni hablar de dignidad Que no la encuentro Mujer de luna Tu silencio Me tiene inquieto Estás jugando Al escondite Yo aún no entiendo Y qué hace falta Si no hago más Que pensar en ti Si no logro arrancar Yo aún no entiendo